Es turno para hablar ahora de las noticias departamentales, porque se desarrolla en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, el vacacional de fútbol del municipio de La Estrella, un vacacional de fútbol donde figuras deportivas se congregan y donde hay gran ambiente futbolero. Con la participación de 18 equipos, entre ellos uno de Bogotá y otro de México, se realiza en el municipio de La Estrella la versión número 15 del vacacional de fútbol de La Estrella, donde participan además importantes figuras profesionales y exprofesionales del fútbol colombiano. Entre los jugadores más representativos que participan en el torneo están Neyder Morantes, Hugo Soto, Ricardo Calle, Sebastián Botero, John Valencia, entre otros. De igual forma, cuenta con el juzgamiento de la corporación arbitral CASDA, quien dirige el árbitro mundialista Wilma Roldán, que fue el juez central en el partido inaugural del certamen. Desde este lunes inicia la fase definitiva del torneo con duelos a muerte súbita. Entre los equipos favoritos se encuentran la selección local de La Estrella, Dream Team, Selección Caldas, Urabá, Médicos y Consultores. El vacacional de fútbol de La Estrella llegará a su final el próximo domingo. La final será transmitida por Celia Antioquia.